A 62 años del asesinato de las mariposas y desde la ONU que se conmemora y se promueve esta conmemoración, desde el área nosotros invitamos a la reflexión, a la sensibilización, consideramos y advertimos que la violencia hacia las mujeres y niñas en todas sus formas, laboral, económica, social, sigue estando presente, sigue manifestándose. Entonces invitamos a esto, al trabajo conjunto y en red para poder sensibilizar y reflexionar en pos de políticas públicas que adhieran y que trabajen para la eliminación de estas violencias. Así que bueno, esa es nuestra reflexión y los invitamos a sumarse a ella. En este marco, ¿de qué manera trabaja la comisión de nuestra universidad? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es publicar, si se quiere, algún tipo de reflexión, cada tres días lo que vamos a hacer a lo largo de estos 16 próximos días, hoy conmemorando e invitando a esta reflexión. Y en los días posteriores lo que vamos a hacer es trabajar en dar a conocer nuestra área, de qué se trata, cómo está conformada, el protocolo, así que bueno, en esa línea estamos avanzando. ¿Cómo funciona la comisión? ¿Reciben muchas consultas, algunas denuncias? Sí, 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 consultas sobre todo. Por suerte tenemos un equipo técnico armado que está consolidado y que son las chicas que se encargan del tratamiento de estas consultas, así que bueno, trabajamos firme con eso. Recordar entonces que está disponible el protocolo. Sí, sí, el protocolo a través de la resolución 190 del Consejo Superior está disponible, así que bueno, próximamente también una página web del área para poder que todos tengan acceso y allí va a estar cargada toda la información, incluso el protocolo y diferentes normativas.